Ya va a comenzar el último ochento. Bueno, vamos a hacer una primera declaración. Ya va el último ochento. Para luego reunirnos y analizar con calma los resultados, en todos sus detalles. Inicialmente, las fuerzas revolucionarias de Colombia, ejército del pueblo. Vuelvo a comenzar. Las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, ejército del pueblo. Las FAREP lamentan profundamente que el poder destructivo de los que siembran odio y rencor haya influido en la opinión de la población colombiana. Con el resultado de hoy, sabemos que nuestro reto como movimiento político es todavía más grande y nos requiere más fuertes para construir la paz estable y duradera. Las FAREP mantienen su voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro. Al pueblo colombiano que sueña con la paz, que cuente con nosotros. La paz triunfará. Muchas gracias.